Ahora vamos a poner la agujita en el unicel con mucho cuidado, a ver, eso, así, 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 muy bien, vamos a verlo aquí en medio, déjale ya no muevas, ¿me viste para dónde apunta? ¿Sí? Ahora yo te voy a ayudar a darle una vueltecita a esto, a ver para dónde regresa, mira, ¿me viste? Siempre va a regresar al mismo lugar, mira, esto es. Esto es una, una, mira, ¿ya viste? Mira, otra vez se vuelve a regresar, esto se llama brújula.